¡Ey! ¡Hablo Contigo! Juni Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo. Oiga, estamos aprovechando la oportunidad de una viajera que cogimos aquí de sopetón, que es nada menos que Paola, la mamá de Hablo Contigo, porque fue la que tuvo la idea maravillosa de estas cápsulas. Y como tenemos muchas ganas de que nos quede algo de la génesis, de la historia de las cápsulas, esa es la que llamaba, ese micrófono, para que con su dulce y bella voz nos estampe esa génesis. Paola, tuyo. No, pues les comento que la idea inicial propiamente fue del padre Iván, porque él quería hacer unas publicaciones periódicas para la universidad. Entonces, él de pronto estaba imaginándose algo impreso, editorial o en carteleras, tal vez, en la universidad. Entonces, yo le dije, no, pues padre, ¿por qué no aprovechamos que aquí hay un centro audiovisual, el centro agustiniano de medios? Aprovechemos ese recurso y sacamos unas cápsulas. Y él le dijo, ¿qué es eso? Entonces, es un formato audiovisual que iba muy bien porque es corto, claro y en lenguaje sencillo, que eso ha sido como el lema desde siempre, para llegarle a toda la comunidad universitaria. Y lo hemos conservado precisamente porque el evangelio a veces, porque de pronto se presenta a medio larguidad, un poquito de pereza a leer, sobre todo a los que no somos académicos. Y siendo una cosa corta, concisa, al grano, está probado que eso se lee en cualquier parte, en un bus, bueno, rascándose la calma en cualquier parte, por eso vamos en eso. Y tiene unos objetivos muy concretos, Paola, vos tenés los objetivos. Sí, pues era empezar a hablar de estos temas de evangelización, espiritualidad, porque la universidad, claro, forma profesionales, pero un profesional integral también tiene que tener en cuenta esa dimensión espiritual para ser integral. Paola, ¿y el logo cómo fue el asunto del logo? Pues empezamos por la búsqueda del nombre, ¿no? Y el padre, pues, quería algo que llamara la atención. Precisamente es, ¡hey! ¡Hablo contigo! Y en esa expresión yo dije, bueno, entonces le voy a tomar fotos haciendo ese gesto. Y de ahí surgió la idea, hicimos el boceto en el tablero y lo pasamos al departamento de diseño de la universidad. Y quedó en la fotografía mía exactamente como soy. Igualito. Y sin duda este es un medio eficiente para evangelizar. Y que tiene muchas, tiene muchas vertientes. Hombre, por Dios, es una persona de mucha cultura, pero que no entiende de Dios, es como un fenómeno raro en la naturaleza. Tener una formación espiritual, una formación académica, una formación deportiva. Hoy podríamos hablar de una formación de hogar, infinidades de cosas hoy en día. Sería maravilloso lo que la sociedad está necesitando y el mundo está pidiendo. Por eso esto además es como evangelizadora llevar el mensaje del que quiera seguir en por de mí, que me siga. Y entonces no nos podíamos perder la oportunidad de Paola en ese sentido. Sí, así es. Además que el señor nos ha dicho, echa las redes, ¿no? Y ahora tenemos que aprovechar precisamente las redes sociales para hablar de él. Hay una cosa que es muy simpática, ya que me va a robar un minuto más. Yo hace 5 o 20 días estuve haciendo un conteo. No me lo van a creer porque eso es muy raro. Hice un conteo de la hora de mi muerte. Comencé por el año 8, creo que llegué al 3 y al 2 no supe nada de mí, porque me dio un trombo, pero de que no quedó ni el recuerdo hasta la fecha. Y a mí me daba mucho ánimo en ese momento en que sabía que me iba, para acordarme que el señor dijo, Le doy el ciento por uno y la vida eterna. Y yo, pero yo creo que ahora la vida eterna es como a él que me va a engañar. Le hago huelga. De todas maneras que este es un mensaje redondo. El señor dijo, al que lo siga, no le va a ir a hablar. Ciento por uno, vida eterna. Y el que pida más, que le compren, que le pican caña. Paola, mi Dios te pague por tus palabras, por tu conocimiento de que es la energía, que el señor y la virgen María nos sigan bendiciendo. Exactamente. ¡Feliz tarde y feliz año!